Nos encontramos un combo de patinadores, llegamos para el cerro, nuestro cerro Notibara, como los patines no es tan fácil bajar, se tienen que ayudar un poquitito, aquí está el resto de combo. No sabía, pues que era tan difícil bajar, nos vamos para el cerro. Estamos viendo los alumbrados, pues yo no acostumbro, pero ya como estamos aquí en ciclas, pues vamos para el cerro, por aquí haciendo pila india con los patinetos, digo los patines. Estaba a la entrada del pueblito paisano. Creo que no podemos subir. Ellos incluso bajan con los otros, ellos no pueden bajar. Hey muchachos, hey, patines, hey patines, que lo único que interesa es que no van a bajar en balado. No, 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 no. No, no, no. Eso es mejor, no. No, porque eso depende de la bajada. Alonso invitó. Alonso invitó. Alonso invitó. Vamos para arriba. A los negocios. A los negocios, es a Turibú, si lo dejan entrar. Cambio a los. ¿Cuánto había que pasar? Está vacío. Y ya los patinadores por acá Que cada año hacían el parche Medellín, Colombia Lo logramos después de que El man de ciclas Negocia Tranquilamente con el Señor que cuida esto O sea que son los policías Y los guachimanes Vamos para arriba para el cerro Estamos subiendo al pueblito paisa No se que ahora son Quien sabe Estamos bien Estamos con Como por aquí por detrás Del pueblito En fin, logramos subir Por allí están todos los patinetos Vean, los Sí Ya por aquí con La vista un pedacito de Medellín Cumplimos Estamos ya descolgando addressed to No, 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 no No, no, no No, no No, no 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 ¡Ey!